El sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta, un encuentro mundial del águila y el cóndor. Nos encontramos en un evento sin precedentes donde se están reuniendo varios abuelos externando las preocupaciones y sus conocimientos y los ponen a disposición de la humanidad. He aquí uno de nuestros abuelos de la tradición maya que me gustaría que se presentara y que nos diera contar algo de su historia y de su sentir. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Oshkin, en la tradición maya. Mi nombre de Pila, José Luis Carrillo Ricalde. Estamos en este proceso, por decirlo así, de saber quiénes somos, que nunca lo hemos dejado de ser, desde los 18 años, a través de una experiencia de unicidad. Y desde esa edad he estado en diferentes escuelas, recorrido muchos caminos, pero principalmente donde nací, en Yucatán. Ahí encontré muchas respuestas que están en todas las tradiciones y que finalmente es que surja, que brille tu propia luz interior. Como les decía, soy originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, y actualmente, pues, donde me invitan, comparto con mucho gusto la síntesis, por decirlo así, de la filosofía maya. Por supuesto, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, como una aportación más, no como una verdad absoluta. Pero el punto principal es que finalmente tenemos que aprender a reconocernos los unos a los otros. Se puede decir que el primer proceso es totalmente humano y consiste en poder integrar los cuatro rumbos dentro de ti. O sea, dentro de la tradición maya, cada rumbo representa un elemento y una forma de ser de las personas, de cada uno de nosotros. Pero siempre va a haber un elemento, vamos a decirle así, un punto de vista que va a ser opuesto al mismo. O sea, que por naturaleza, esa persona que piensa diferente a mí, que tiene una manera diferente de ver al mundo, que parece que somos contrarios, pero es lo que se puede decir en parte de algunas tradiciones mayas, que es la antípoda. Es interesante lo que tú dices, porque estaba viendo la ceremonia que fue testigo en la mañana, que hablaban de K'nichahau, y salió una abuela K'iche' que también ella, en lugar de decir K'nichahau, dijo Akval, a viva Akval, porque en Akval están nuestras memorias, es el inconsciente, y es la armonía que tú decías. De un lado está K'nichahau, el gran señor resplandeciente, y del otro lado está Akval, esa misteriosa fuerza que es nuestra oscuridad. ¿Qué tal parece que tenemos miedo de algunos enfrentarnos a esa oscuridad? Pero me gustaría que nos explicaras tú este proceso maya, cómo tú investigaste, cuáles eran los pasos a seguir, si seguían un calendario, cuál era el proceso del desarrollo de la cultura maya. Claro que sí. Se puede decir que las claves del proceso evolutivo de toda la humanidad está dada en su calendario sagrado, en el Solkin, en un calendario de 260 días, que consta de 20 días o glifos, y 13 numerales, que se van sucediendo hasta que sucede el 13 Ahau. O sea, empezamos con el 1 Imich, nutrirnos de la madre eterna tierra, hasta terminar siendo el sacerdote, la sacerdotisa que todos llevamos dentro. Pero dentro del calendario, vamos a decirle, ya sea que desgloses el Solkin en los cuatro rumbos y pongas como los mandales que hacen actualmente, los 20 glifos alrededor, o lo desgloses en 13 columnas de 20 días, hay una clave. Si tú divides los 260 días del calendario Solkin entre los cuatro rumbos, nos van a dar cuatro claves. Y que también esas mismas claves van a estar en su numeración, en sus numerales. Si lo vemos primeramente en sus numerales, nos damos cuenta que los mayas para el número 1 ponen un punto, para el número 2, 2. Pero cuando llegan al número 5 es una rayita. Es una rayita. Y ahí está la primera clave evolutiva. Cuando llegan al número 10, por decirlo de esa manera, son dos rayas. El número 15, 3. Y el número 20, que ya no serían cuatro rayas, sino el 0 con el punto superior, o sea, como regresar a la unidad, por decirlo de esa manera, sería la cuarta clave evolutiva. Si nosotros vemos los 20 glifos o días del calendario Solkin, el glifo número 5, la primera clave evolutiva, va a estar el chicham, la serpiente, como lo traducen algunos calendarios. Y se puede decir que nuestro primer comportamiento, la serpiente tiene todas las bases activas, positivas de la supervivencia, del instinto natural que tenemos, de esa naturaleza intrínseca. Pero cuando vemos a la serpiente como personalidad, se puede decir que cuando actuamos o nuestro ego, nuestro yo personal actúa como serpiente, es cuando veo siempre, estoy viendo lo malo, lo negativo. Si no estoy de acuerdo contigo, te enveneno o hablo mal de ti, tratando de tener alianzas, por decir, a mi ego y rechazar a la otra parte. Esa es como la primera parte, ¿no? Como suele suceder en todo, en esta dualidad, vamos a decir, que representa el mismo símbolo de Kunapu que tengo aquí en el pecho, hay una parte que se ve y una parte que no se ve. Es como decir, o sea, yo puedo ver, tocar tu forma física, pero tu espíritu sé que lo tienes porque te mueves, vamos a decirlo así, o sea, porque tienes vida. En el proceso evolutivo igual hay una parte que está perfectamente visible, que es el paso, por decirlo así, de la serpiente que se empluma y se convierte en Cuculcán, en lo maya y en Quetzalcóatl, en esta zona central de México. Entonces, el número 10 nos va a dar la segunda clave y la primera que no estamos viendo, que en maya o ok, algunos lo traducen como huella y otros lo traducen como el calendario de aquí del centro, como el décimo es el perro. Entonces, el paso evolutivo, vamos a decir, de la serpiente al perro es mucho, porque la serpiente se arrastra, por decirlo, nada más domina un plano, o sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, estoy en contra de ti, o son esas personas que dicen, o estás conmigo, o estás en contra de mí, y a veces ni estoy contigo, ni estoy en contra de ti, tengo mi manera propia de pensar. Entonces, cuando tú llegas a la etapa de perro, es un proceso evolutivo tremendo, porque te nace el corazón, o sea, dentro de la tradición, el glifo número 10 representa todo lo que es la lealtad, el corazón y el amor, ¿no? Pero el amor del perro, aunque ya es un paso grande, es todavía un amor condicionado. ¿Por qué? Porque el perro obedece, por decirlo así, a su amo. Entonces, yo puedo estar muy, vamos a suponer, que si tú tienes tu perro, y yo estoy cuate tuyo, pues tu perro va a venir y va a dejar que lo acaricie, pero si yo vengo en un plan agresivo en contra tuyo, tu perro me va a sacar los dientes, y si yo vengo y te ataco, me tira a morder, y es capaz ese perro de dar la vida por ti. O sea, que es un amor, y un amor muy grande, pero condicionado a su amo, que evolutivamente es un paso grandísimo. Entonces, puede decir que... Ya lo exterioriza hacia la otra persona. Sí, o sea, yo puedo estar en paz con la gente, mientras que más o menos estén de acuerdo conmigo, pero si me atacan, sale la parte perro. O sea, por eso es un amor, pero condicionado. O sea, te amo si haces lo que yo digo, ah, pero si no... Bueno, esto vendría a aclarar el misterio de cierta palabra en el género inglés. También lo manejan así también, en torno al género femenino, que no se ha sabido entender y que se dicen así, pero ya con lo que tú me dices queda muy claro. Queda más que lejos de un misterio, de un insulto, es algo natural. Los seres humanos somos naturales, entonces aquí es donde viene la clave de lo maya, porque maya es ilusión, pero es una máscara, lo que tú dices, de lo que te puedo tocar a lo que no vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no echarme enemigos, pero ellos fueron los que dijeron, es el fin del mundo, yo nunca había ningún maya ni a ninguna gente de tradición que dijera eso, es el fin de una etapa, es el fin de una era de oscuridad estamos pasando, no nada más una era de oscuridad pequeña de oscuridad en oscuridades entonces estamos entrando en un nuevo Satya Yu, pero me gustaría que nos hablaras de esta transición de acuerdo a tu punto, a tus vivencias a los cálculos calendarios, adelante claro, este el famoso 21 de diciembre del 2012 realmente era un cierre de ciclo de un gran ciclo de 5125 días más o menos, para ser exactos entonces como un cierre del fin del ciclo es se acaba una etapa y empieza otra, es como este acabas de ser niño y te conviertes en adolescente, a lo mejor ya no juegas con tus muñequitos, pero no es que no lo puedas hacer, pero ya no te interesa porque ya tus intereses son otros, lo mismo sucede o sea, pasamos etapas pasamos etapas lo mismo sucede con lo que estábamos platicando anteriormente, la segunda etapa evolutiva, la del perro pasa a la siguiente la del águila entonces tú cuando te conviertes en águila o sea, transmutas tu serpiente águila es cuando vuelas y puedes observar las situaciones de vida porque cuando tú observas las situaciones de vida ya no criticas sino integras porque es la mente de la comunidad es la mente que crea y entonces a lo mejor una persona que te caía mal cuando comprendes ah, porque esta persona es así ah, porque tuvo por decir esta situación de vida sus padres eran así su religión era esta su circunstancia era esta entonces a lo mejor esa persona te caía mal pero al comprender su circunstancia ya no lo criticas lo puedes incluir totalmente entonces vamos a decir ese es el proceso evolutivo que tenemos por decirlo simbólicamente todos los mexicanos desde nuestra bandera la transformación de Cuculcano Quetzalcóatl o sea, la serpiente que se empluma pero el proceso evolutivo que no se está viendo es el paso vamos a decirle así cuando te conviertes en el ajau o en el sacerdote o sea porque ajau literalmente es el sacerdote o la sacerdotisa interno que llevas dentro entonces cuando tú te conviertes en el ajau tu amor pasa de ser condicionado que tenía por decirlo el glifo número 10 el perro a ser un amor incondicional y en ese amor incondicional nadie puede quedar fuera una persona que dejes fuera tú te quedas del otro lado fíjate que importante lo que tú dices en torno al amor porque también unos están admirados de la cultura mexicana de como estamos en un nivel muy estoico como hemos aprendido a sobrevivir múltiples críticas pero yo siento y me vibra que muchas de nuestras personalidades mexicanas y muchos ciudadanos ya estamos en ese nivel claro ya estamos en ese nivel nada más que por lo mismo de la entrega ya no es un ego ya siguen trabajando estoicamente entonces son héroes anónimos es gente que trabaja es gente que estudia es gente que da su vida y que sabe que es parte del cosmos pero no tiene que andarlo cantando exacto no es natural o sea y eso vamos a decirlo lo que acabas de decir es una clave porque de este proceso evolutivo que hemos estado hablando vamos a decir la síntesis de este proceso evolutivo es lo que este servidor llama tu kinichahau interno o tu rostro del sol interno cuando surge tu luz no tienes que decir nada no tienes que canalizar un pensamiento no tienes que estarte anunciando lo único que tienes que hacer es irradiar tu luz y la gente lo está viendo y donde yo veía a alguien que de antes tenía problemas o tenía un conflicto o x cosa y ahora lo veo brillante no me necesita explicar nada al verlo yo me voy a acercar oye ¿qué estás haciendo? para este cambio entonces ya me va a decir no pues mira estoy meditando estoy haciendo yoga estoy estudiando la tradición estoy haciendo chikung es lo de menos o sea porque lo importante es llegar a tu centro si tú no llegas a tu centro nunca la vas a hacer si tú no llegas a tu rostro solar nunca la vas a hacer entonces vamos a decir kinichahau no como organización sino como como un proceso evolutivo es la síntesis de tu propia evolución individual ¿si? entonces cuando cuando tú brillas vamos a decirle como comunidad que todos somos ¿qué es lo que voy a necesitar de ti? de él o de ella o de cualquier persona de la comunidad su rostro del sol porque yo como como vamos a decir como pensamiento como entendimiento nada más tengo una semiverdad la que te puedo estar compartiendo en este momento pero necesito complementarme con la tuya ¿por qué? porque yo no tengo tu experiencia yo no tengo el proceso que tú has tenido entonces cuando tú brillas yo te digo ah pues de ti tomo y me complemento y de la abuela tal tomo esto y de la abuela tal tomo esto y de tal persona tomo esto y esa es la forma en que nos complementamos porque podemos decir es muy bonito decir vamos a ponerlo todos somos uno o la unidad pero pensamos en unidad en nuestra forma como yo la estoy comprendiendo pensamos en unidad en que todos tengan que hacer lo que yo hago o pensamos que la espiritualidad es el camino en que yo me realicé y no y todos los caminos te conducen a lo mismo es al centro en el centro está la clave porque cuando estás en el centro estás en la presencia divina eso es algo bien importante lo que tú dices porque nos estás dando la clave para ya pasar de un nivel religioso externo a una religión interna bueno ya ni es religión porque ya lo tienes ya vas a integrado y por lo que tú dices es la clave de la ascensión solar porque cuando ya no hubo servidores ni servidos ya no hubo economía ya no hubo necesidad de ciencia y se dieron cuenta de esta empatía energética fue cuando dieron el siguiente paso a la evolución en el maya cósmico entonces se dieron cuenta realmente de que eran uno que eran una conciencia colectiva entonces era un es uno de los pocos pueblos que ha logrado la integración porque no se extinguieron hago la aclaración muchos hablan sobre el misterio maya pero realmente nunca se comprobó que haya habido una extinción como sea pero lo que pasa que ellos ya trascendieron a un nivel superior en el cual ya están en la naturaleza ya están en otro nivel cósmico aunque no los podamos ver ellos son los que todavía siguen siendo regentes se pueden manifestar en este momento no sabemos si también a lo mejor tengamos aquí presentes uno y no lo veamos a través de nuestros ojos por supuesto entonces es la voluntad de ellos que encontraron esa conciencia cósmica se convirtieron en un entreramado energético a través de su calendario no había necesidad ya de someterte ni mecanizarte como eso es lo que se está buscando ahorita que te someto y te mecanizo no al contrario encontraron la clave de la liberación me gustaría que nos hablaras más en torno a lo que tú intuyes qué pasó o cómo vamos o cuál es el proceso de la humanidad en el cual nos encontramos y podríamos llegar si realmente manejamos otra vez las claves de la tradición claro este bueno el proceso para que pueda haber un cambio planetario vamos a decirle así tiene que haber primero un cambio individual o sea la clave va a estar en uno mismo no puedes pedirle que cambie el planeta si tú no eres capaz de siquiera respetar a la persona que está a tu lado o criticar a este o señalar a tal persona el primer paso es que todos puedan caber aquí en tu corazón si este y cuando cuando tú cambias cambia todo por decir todo el planeta puede estar perfecto pero si tú estás mal o al revés todo el planeta puede estar de cabeza pero si tú estás bien y esa es la luz que se necesita porque si tú estás bien vuelvo a repetir lo estás irradiando y al estarlo irradiando los otros lo están percibiendo y al percibirlo los estás es como cuando en Yucatán por ejemplo una gota cae en un cenote y se va expandiendo la onda ¿sí? entonces cuando caen varias gotitas esas se expande se expande se expande y mi gota se une la tuya y la tuya se une o sea mi rostro del sol se une al tuyo y los dos juntos estamos por decirlo así no contaminando irradiando hacia la otra persona como un patrón de la flor de la vida exactamente entonces cuando cuando ¿cómo vamos a hacer que cambie la humanidad? primero cambia tú ¿sí? o sea empieza a dar lo mejor de ti irradiar porque dar y recibir es exactamente lo mismo ¿quieres que alguien te salude? a lo mejor tú tienes que saludar primero ¿quieres que alguien te sonría? sonríele primero ¿tuviste un disgusto con alguien? sonríele una vez y no te hizo caso sonríele otra vez y a lo mejor en la quinta te contesta pero sí pero tiene que ser personal entonces cuando vamos expandiéndonos porque la luz se va expandiendo se expande se expande y topa mi luz con tu luz y ya somos dos que se van expandiendo llega un momento en que lo va abarcando todo y en ese proceso estamos quizás ya pasamos la etapa peorcita de la humanidad entre comillas de serpientes se puede decir que ahorita estamos en un amor más condicionado son pocos todavía los las serpientes que se emplumaron los seres que vuelan y contados los los ahaus sí o sea son contados los los grandes maestros los que realmente aman a un nivel incondicional es muy simple o sea realmente lo único que tienes que hacer es sé tú mismo brilla tú mismo para que una comunidad funcione necesitamos de todo o sea no todos tenemos que estar en el pedestal o sea van a haber los maestros van a haber los abuelos van a haber pero también se necesita a los que están en la cocina al que está en el temazcal al que está haciendo la limpieza al que está barriendo y esa función no le quita para nada que esté brillando cuando cuando tú eres feliz en lo que estás haciendo yo voy a tomar lo tuyo y de eso se trata o sea de qué voy a tomar de cada quien su rostro del sol si yo me estoy fijando en el ego el ego no se para porque la función del ego es separar o sea ver las diferencias si yo me estoy fijando en tu rostro del sol me estoy complementando porque vuelvo a repetir no hay una verdad absoluta yo te necesito a ti fíjate que importante porque estamos viviendo también una crisis en torno a las parejas tal parece que ahorita se emparejan se desilusionan y se desemparejan entonces tú qué consejo das en base a este conocimiento para las parejas para un mejor conocimiento de parejas para un mejor desarrollo infantil en base al conocimiento maya que tú has vivenciado porque no es que lo hayas aprendido y que lo estás repitiendo mecánicamente tú me estás contando de una vivencia de algo que se puede palpar de algo que se puede repetir sin necesidad que te aprendas todos los esquemas porque eso es lo que algunos ponen no es que tienes que vivir de acuerdo a un esquema pero también eso es sujeto a una mecanización después de todo pues el calendario maya también es un gran mecanismo entonces si lo puedes utilizar como guía si se puede manejar como guía pero se puede trascender por supuesto de eso se trata de trascenderlo porque este porque a veces el calendario mismo crea a veces divisiones porque uno sigue en la cuenta por ejemplo de los mayas de Guatemala otros que siguen en la cuenta del maestro Arguelles etcétera o sea se siguen muchas cuentas entonces ¿cuál es la buena? sencillamente la que funciona para ti ¿por qué? porque cuando funciona para ti vuelvo a repetir nada más vas a brillar pero el sol quien mismo que no lo vamos a platicar en este instante si tú pones el sol las trece columnas y los veinte días están las claves evolutivas de la humanidad sin importar cuál sol quien siga si sigues el de Guatemala si sigues el de Arguelles es una tabla universal en que está el proceso evolutivo y te va diciendo el propósito de la humanidad dónde está el desafío de la humanidad dónde está el servicio los trece tonos te van a estar diciendo en cada columna el proceso evolutivo y no te va a decir este porque lo sigue el maestro Arguelles o este porque lo sigue la tradición entonces no el sol quien tiene una clave evolutiva que en otro momento podemos conversar para las parejas para las parejas las parejas lo primero tiene que ser el respeto porque normalmente nosotros somos aquí en tercera dimensión o sea en la unidad no hay ningún problema porque eres la unidad pero aquí en la vida cotidiana en la tridimensionalidad vamos a decirle así siempre está el blanco y el negro o sea están las dos facetas lo que se ve y lo que no se ve el espíritu y la materia somos duales y vamos a decirlo cuando hay el proceso de las parejas generalmente primero que nos educaron con carencia vamos a decirle así o sea que nos falta algo inclusive había algo muy famoso que nos decían que te hacía falta tu media naranja pero nunca nos encontramos a la media naranja era medio limón media papaya medio mango o medio quien sabe qué pero era muy difícil encontrar a tu media naranja entonces normalmente como nos enseñaron a través de la carencia o sea te decía es que tú necesitas de tu dualidad pero pero tú como como hombre o como mujer tienes integrada la dualidad porque la dualidad la estamos viendo generalmente como sexual o hombre y mujer o hembra y hombre si vamos a decirlo así no no es por allá tú eres íntegro porque tienes en ti vamos a ver la parte activa de la mente divina o de junapú que es el espíritu y la parte pasiva de junapú que eres la materia materia pues lo podemos ver palpar tenemos nuestra fisicalidad y el espíritu porque tenemos vida o sea nos movemos estamos estamos activos y ya sea que te manifiestes como hombre o te manifiestes como mujer tú eres un ser total pero como nos educaron que teníamos que buscar nuestra media naranja entonces generalmente este buscamos lo que carecemos vamos a decirle así o sea por ejemplo generalmente naces con un rumbo del sol que no sea por decir rumbo rojo rumbo blanco rumbo negro rumbo amarillo y eso te va a dar una naturaleza eso es lo que te va a dar una naturaleza entonces ¿qué va a ser lo más importante el amor vamos a decirles pero generalmente tiendes a enamorarte en ese proceso de lo que careces por ejemplo si tú eres una persona activa muy dinámica muy fuego ¿sí? a lo mejor te atrae la persona pasiva tranquila que es más agua la que se adapta a cualquier recipiente a cualquier situación la que aparentemente no se enoja vamos a decirle así y se atrae ¿sí? entonces ¿por qué? porque al agua o a esa persona tranquila el fuego que es todo acelerado mientras que él o ella está pensando qué quiere hacer el otro o la otra ya lo hizo ya se lo trajo ya se lo dio y entonces queda y al otro le gusta a lo mejor la serenidad que tiene esa persona y que el otro siempre está acelerado y el otro está tranquilo o sea se atraen los contrarios y también puede ser con los otros dos elementos con la tierra y con el aire ¿por qué? porque la persona tierra es una persona práctica una persona a lo mejor materialista que le interesa más el dinero o el trabajo entonces este y la persona aire es todo lo contrario es el bohemio el mochilero el que le gusta ir por acá por allá filoso porque en los congresos pero por ejemplo la persona tierra está muy apegada a lo mejor materialmente está bien pero está anhelando la libertad del aire ¿sí? o sea de la persona y por eso se junta exactamente o sea de la libertad del que puede viajar y yo no puedo porque tengo mi negocio yo no tengo porque tengo esto y el aire sí o sea está libre pero necesita la materia para poder viajar o para poder coger entonces se tienden a traer los contrarios pero ¿qué pasa? o sea fíjense este yo le llamo es eso en maya ¿cómo se dice la palabra humor? ¿o hay alguna terminología que nos describa más esto? porque amor de Roma significa también conflicto que nos queremos pero nos odiamos entonces ahí hay la clave la clave es la palabra más que amor hablan del corazón musical ¿no? este pero yo en particular no hablo de idioma maya yo nací en la zona maya pero ¿cómo sientes tú la terminología maya? o sea ¿cómo identificas esto del amor? porque una cosa es la concepción europea y otra cosa es la concepción tradicional aborigen que tenemos que regresar pero ¿tú cómo sientes la palabra? o sea ¿cómo el sentimiento del amor? es como este símbolo es totalmente integrarse ¿sí? es integrarse ¿por qué? porque necesito tanto de esa persona en su naturaleza este como ella me necesita a mí no no en la forma como estábamos diciendo que atrae primero sino en el complemento ¿sí? porque si tú no tienes vuelvo a repetir tú nada más somos un fractal de un rumbo según tu día de nacimiento maya entonces el amor es el centro la totalidad de todo el centro es el corazón entonces para poder llegar realmente al amor verdadero al amor incondicional es un proceso de aceptar a la persona como es porque ahorita la primera que no me gusta y me separo como estabas diciendo no me gusta y se acabó ¿no? entonces lo que se trata es de una integración de esa dualidad ¿sí? pero ¿qué pasa normalmente dentro de nosotros? que me atrae la parte que aparentemente carezco pero cuando ya empieza la convivencia diaria fíjate cuando empieza la convivencia diaria ese efecto va bajando como una espuma que va bajando ¿sí? esto es cuando entonces todos todos los ideales que visten en tu pareja y de repente en el proceso diario nada más quedó un tantito así ¿y qué pasa? ahí es donde cambia la persona le empiezas a exigir a la persona lo que no eres de lo que no te gustaba de antes o sea por decir si te gustaba la materialista le dice al mochilero ya trabaja exactamente ¿qué tanto haces? ¿qué pierdes? si el otro le dice materialista no vas a salir y comienzan a llegar empiezan los platos o al revés o sea la persona que era muy fuego y la otra muy agua o sea una muy activa y la otra muy pasiva le empieza a exigir al otro que se mueva a su ritmo o sea ¿sí me explico? y ahí es donde empiezan los problemas ya deja de llorar pon acción y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes porque hay que tomar el momento del enamoramiento por decirlo así y vivirlo constantemente o sea que vas a agarrar lo que realmente te gustó de la persona al principio no lo que estás viendo ahorita y no es que no lo tuvieses tú te hiciste un ideal de la persona otra vez una ilusión finalmente es una ilusión es una ilusión o sea quedarnos porque bueno déjame compartirte aquí también para el público de ciencia y espíritu que yo digo que no te casas con una persona que en realidad conoces tres personas la que conoces en lo que se va transformando y finalmente lo que queda y lo que queda entonces en el camino tú vas viendo realmente si esa persona era de un solo rostro o en el camino se fue quitando la máscara y va quedando algo que dices es que yo no pensé que fuera así y ya después pues vienen las lamentaciones y viene el impacto en los hijos porque dicen oye pero si mi papá es así y mi mamá es así entonces quedan así en una dicotomía ¿a quién de los dos le hago caso? finalmente a los dos porque recuerden todas las verdades no son más que ser ni verdades entonces siempre hay que estar prestos y con esto vamos a cerrar en este tomar lo mejor de cada persona tomar su rostro del sol ese es el verdadero significado muy agradecido en tu participación en este círculo a nombre de Benjamin Fulford Ciencia y Espíritu México gracias la que shalaken gracias gracias gracias